Omar Rojas, la voz impresionante Y que bailes Porque va a bailar la cabina esa noche Está bien, está bien Al viento del sabor Vamos Dicen Y que venga el sabor Ania Y yo Ania 97 Bienvenidos hoy La mania de Pinchela Familia Flores Y yo Mi compadre Pompete Y su amor marcelo Arroyo La famosa tía Añalaba y siate Y que bailes la cabina Añalaba y siate Chávez Chávez Enseña el español Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Dj Y que grave mi compadre Geo Como bailan los líderes de la cumbia Como pasos Y que vengan los líderes de la cumbia Esa noche Para todas las vidas Para todas las vidas El pequeño rap La bella Suso Estrella Para el beso de esos hijos del quinto espacio Y como se llama De mi corazón De mi corazón Para el tomate De mi pollito La chiquita igual Su amor Scrap y coco Y mi línea Y si Amor, amor, amor Padrino Los muñecos de la quinta Por Mabuzo Temo Hoy nos acompañan Para Kromi Los killers del baile Que bailen la cabina Que se vea molido Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Yo El amor impresionante La chica del barrio Y yo amor El fui No Paña, noventa y siete Amor de ventana Amor de venterita Agarale, panchón Sabe, sabe Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña DJ Y grabale bonito Como bailan los ninis, panzón Hasta te pareces al Jareli ¡Vamos! Porque nosotros No tenemos la culpa De traer esa voz En la sangre ¡No! Padrino, su amor, el clave ¡No! Tomás rogas, la voz impresionante ¡Mandirosos treces! ¡Lotillos dos! ¡El Dugui y Shaggy! ¡Mata, cafe, ten! ¡La cebra! ¡Toda la peycomandota! ¡Aga, 9, 7! ¡Aga, 97! ¡El famoso Charlie! ¡Tatú! ¡La famosa chila! ¡El barrio siempre es Daniel! ¡Vamos a irse a cuenta! ¡Y tengo otra escala! ¡Vamos! ¡Dónde se viviría! ¡El famoso Balón! ¡No lo aguantaría! ¡El barrio sigo! ¡No se sin la manada aguamanga! ¡No vuelve más! ¡No lo aguantaría! ¡Para escurriar! ¡Pus amor no en mí! ¡No se puede hacer! ¡El famoso Skoya Junior! ¡El famoso Tomate! ¡No lo crees! ¡Y cómo se llama! ¡El Díctor más rojas! ¡La voz impresionante! ¡Escala, escala Junior! ¡Flexi Manía! ¡Flexi Suits! ¡Adriana! ¡Mi compadre Geo! ¡El Pequeño Gito! ¡Allá en casita! ¡La manas de Paisala! ¡Monigieri! ¡Los Chocodillas! ¡Chorijitas Marcos! ¡El famoso Eric! ¡Ahora! ¡Dexter TV! ¡Para! ¡Kine! ¡Y su linda Gaby! ¡Que baila el kine! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Paria, paria! ¡Paria, paria, paria! ¡Paria, paria, paria! ¡Paria, paria, paria, paria! ¡Paria, paria, paria, paria! ¡Paria, paria, paria, paria! ¡Dice! Y que venga el sabón Manía Ahora Omar Rojas, la voz impresionante Chamacos y cerebro Y matragan estos dios de jamón Y aquí no Ojo y tenés a noche Llegamos, estamos aquí A más ya locos Saben que el pocito es la caja El bandido Marucho Paco Benito Para prisas con aquel Los activos pros Tarzán Moritos 9, 6 Chamaquitos Malditos Gaspis Sonrisa Chino El sello Primo Diego Andrés, el Mario y yo Jamachito Vamos y ya ¡Ya! Compete Rubio, Perro Marco, Bruja La Lomana, Mami y el Duero El Pachaco Boca y Caballo, Sebollá La Buena y Llery La Merativa Popa El Diboteo y todo el barrio Guantanlupa La Pequita, Chiaqui Somos de Llery Somos de Llery de Rincón Año 97 Para Checos 1 y 2 Para mí y algunos idiomas San Juanito Ixtenco Bajo 67 Jimmy Tio Paz Siempre Siempre con Fania Ahora Ahora Kiner Gaby Los caos 2 de abril Y la chica del barrio Besos Besos ¡No! Y me voy a morir Ahora No desistiría Son dineros de paz Para la doble cota Por la mochito Jenny Valdez Y mi niña Y mi niña Yessi La chica y niña Besos 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 Omar Rogas La voz Impresionante ¡Ábrale canción! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fania! 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 Que se vea bonito Para la canción Suave, suave Bonito, eh Bonito Dice Ahora Beso, 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 beso Ahora la chica del barrio Beso, 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 beso De ese lado Del otro lado Beso, 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 beso No Manía Porque esto es Adiós, beso, beso Eso es lo más hermoso De ser solidero Por eso En esas Y en todas las vidas Me lo llevo Siempre Pero siempre En mi corazón No Y en todas las vidas El amor de su vida es larga Cosa y tema ¿En qué nos oculta? ¿En qué nos oculta? ¿En qué nos oculta? ¿En qué nos oculta? ¿Y cómo se llama? En ningún mal roja La voz impresionante ¡Besón! ¡Besón! ¡No! ¡Sabor! En el tema Poquitos moditos Para Gustavo y Siempre Escucha y Luis El perro de Daniel Y siempre con familia Este si quiere en peso ¡No! ¡Alla no me siente! ¡Ahora! ¡Bania, bania, bania, bania! ¡Bania, bania, bania, bania! ¡Bania, bania, bania, bania! ¡Bania, bania! La chica del barrio Andada estrapada ¡Ahora! Otro golpe más Y Samuel Skinner ¡No! ¡Para asegurar que puedo asegurar ¡No! ¡Compete rubios! ¡La bella y si yo cangalo marco! ¡Pero bruja, marco, mami, cebollas, tío! ¡Pum! ¿Cómo se llama? ¡Con quién se llama? ¡Bania, bania, b! ¡Bania, bania, bania, b god nature, banna, bania, bania, bale, bia! ¡Suscríbete al canal! Los videos de los Unidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!